Me suena a Lovers, ¿qué creen? Después de tan bonitos mensajes, tan bonitos consejos, ahora me toca a mí me poner a sufrir un poquito a Pati. ¿Pati, estás lista? ¡Ay, lista! Le vamos a poner una canción al azar de los años, creo que 90's, entre 80's y 90's, finales de los 80's. A ver qué tan buena eres como para adivinar la letra o la canción y el artista, ¿vale? Ahí te va, tres, dos, música, maestro. Ahí va, Pati, ahí va. Esa entrada es espectacular, ¿eh? Espera, espera. No, sí. La música me suena como a Beethoven. A ver. Oye, qué introducción. Bueno, es Mijares el que canta. Muy bien, correcto, primera respuesta correcta. Ay, yo sí me la sé. ¿Soy un soldado? Muy, muy cerca, muy cerca. Tiene que ver con la palabra soldado. Soldado del... ¿Soldado del amor? ¡Sí! ¿Qué me gané? ¡Patricia Martínez! Fíjate que te ganaste un beso de bebesito. Ah, yo creí que una casa. Ay, bueno, espero que tengamos más presupuesto para la próxima. Ok. Pati, qué bárbara, la adivinaste. ¡Lo logré! Mira, te voy a decir el tiempo en el que la adivinaste. Sé más de lo que pensaba. Y eres, por lo tanto, más fuerte de lo que pensabas. Pati, muchas gracias. Al contrario, me divertí mucho.